¡Boluga, boluga! ¿Saben lo que son las perlitas, no? Las perlitas son esos errores, a mí me graban todo el tiempo y después, bueno, me los pasan y me hacen quedar como una tonta, ¿eh? ¿Podemos verla, señor director? Creo que todos tenemos derecho a protestar y a manifestarnos y en ese sentido este gobierno no es un gobierno que va a actuar reprimiendo de ninguna manera. El recipiente caliente, esto sí que es súper, súper rapidísimo, recipiente caliente. Nos enyogizamos, dejamos que nos penetre la luz de suero, removemos. Yo les pido a todos que nos tratemos con respeto, con cordura. La cantidad que usted quiera, pero siempre respetando. Tiene que arder perfecto, ya está el recipiente caliente. Nosotros podemos hablar con todo el mundo, de hecho siempre hemos hablado con todos. Estábamos, y estábamos a la lorilla nosotros. Ajá. Bueno, con mi vieja escuela también es pegar. Nosotros estamos dispuestos en un marco de respeto hacia el otro, de poder escucharnos, de dialogar. Nosotros podemos hablar con todo el mundo, de hecho siempre hemos hablado con todos. ¿Y qué opina de la situación que ha habido este último tiempo en su provincia? Yo creo que es una cuestión de que todos entendamos y nos podemos sentar a conversar. Nosotros no tenemos conflicto de pelea, nosotros nos sentamos y dialogamos todos, gracias a Dios. ¿Y por qué la policía reprimió? Salgo, salgo de ahí. Vos estás hablando de algo que ya pasó, que nosotros los catamarqueños no queremos revivir ni repetir. Salgo, salgo de ahí. Tiene que arder perfecto, ya está el recipiente caliente. Vos estás hablando de algo que ya pasó, que nosotros los catamarqueños no queremos revivir ni repetir. Salgo, salgo de ahí. Nosotros estamos dispuestos en un marco de respeto hacia el otro, de poder escucharnos, de dialogar. No puede tocar las mujeres. Yo les pido a todos que nos tratemos con respeto, con cordura. Nos enyogizamos. ¿De qué me van a hacer? Pará, ¿por qué me quieres llevar? ¿A dónde me llevan? Pará. Vos estás hablando de algo que ya pasó, que nosotros los catamarqueños no queremos revivir ni repetir. La cantidad que usted quiera, pero siempre respetando. Justo hoy viene, justo hoy viene. Estamos en Andalgalá, que es una ciudad prácticamente sitiada. No podemos salir ni podemos entrar. Yo tengo miedo porque este estado, que se supone que gobierna para el pueblo y por el pueblo, este estado me está desprotegiendo. Vamos a la pausa y volvemos con más novedades. Pero si quieren que se vean las actividades megamineras en Catamarca. Nosotros creemos que Catamarca tiene un destino minero, estoy convencida, pero también tiene un destino productivo. Gracias, solo dos perlitas, señor director. Bueno, les cuento, yo me llevé el cassette con el resto de las perlitas y lo borré, un boludo total. ¡Suscríbete al canal!